hola amigos vamos a aprender a dibujar el nuevo bambán que aparecen en la miniatura del trailer oficial de cartones bambam 3 vamos a empezar haciendo el cuerno aparece como la mitad demonio monstruoso y la otra mitad del bambam que ya conocemos y caricatura el cartón entonces vamos a hacer aquí en este caso voy a hacer la versión demonio monstruosa que aparece en la miniatura estamos viendo el cuerno por cierto me parece que es bastante cool bambam que hicieron entonces vamos a hacerlo y lo voy a hacer con el cuerpo como va a inventar el cuerpo imaginándome más o menos como sería vamos a hacer el otro cuerno vamos a hacerlo igual entonces es muy posible que aparezca este nuevo bambam en cartón bambam 3 por cierto no aparece la fecha de lanzamiento pero me imagino que va a ser el otro mes que será en mayo no es imposible vamos a hacer los ojos con unos ojos grandes y no tiene pupila lo que lo hace mucho más aterrador vamos con la otra el otro espero les guste digo amigos este dibujo y recuerden que si les gustan estos dibujos de gata en la bamba entonces apóyeme con un gran me gusta un gran like que no les quitan nada a ustedes es muy fácil pero que para el canal significa muchísimo ya que youtube a compartir más este vídeo con más y bonitos vamos a hacerle entonces la boca bueno es una forma que ya lo hemos dibujado varias veces en el canal es una de las protagonistas del juego y la lengua, la característica de todos los dibujos de Bambam con la lengua afuera y vamos a hacerle más dientes, vamos a hacerle aquí algunos detalles en la cara, como les dije este es un Bambam más realista, vamos con el cuerpo y vamos a hacer los brazos, lo voy a hacer así como si estuviera atacando los brazos arriba, voy a hacer los brazos gruesos como él los tiene siempre en esta parte y le voy a hacer unas garras, no le voy a hacer esas manitos pequeñas, en este caso le voy a hacer, voy a hacer esta garras para este lado que sería como el dedo pulgar, voy a hacer las garras de la otra mano, va a hacer cuatro dedos, continuamos entonces con el cuerpo, con las piernas, voy a hacer las piernas dobladas y lo voy a hacer las garras en los pies, voy a hacer tres garras, listo ahora así con el marcador, vamos a delinear toda la parte de afuera, ahora luego empezar a pintar a este Bambam este se lo voy a llamar, Bambam.exe Bambam.exe Bambam.com Bambam.exe 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baito, amigos!